Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cojónitos cerca de la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Si alguien me pregunta qué, cómo has estado Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisen todos tus estados Porque no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quedes aquí Echemos uno más y un final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero Pa' qué forzar algo que ya no está, nena La luna media por ti ya no está llena Si no quisimos, pero si no está, no está Tú por allá, que yo me voy por acá No hay resentimiento si nos vemos y quiere chingamos Si no, nos damos la mano y como quiera bien quedamos Pa' que estar en guerra, bebecita, como un espantano Si podemos ser felices, no suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero… Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero… Ay, yo tranquilo, mame Ay, yo tranquilo, mame Timbala Flow Y gay John Aldebar Slow mic Yeah, yeah, yeah Ya lo nuestro se acabó Ay, yo, yo Terminó Se tingió